La poesía de Manuel Jiménez Es verso hecho vida con trabajo y con futuro Él, trabajador incansable de sueños Ha decidido vestir de poemas su guitarra y su voz Para mostrársela al mundo La más reciente producción de Manuel Jiménez Consiste en una selección de poemas de autores dominicanos Pero musicalizado por Manuel Entonces yo quisiera preguntarte ¿Esto tú lo haces porque dentro de tu convicción Está la idea de que poema y música Pueden tener algún tipo de resultado Para presentar una producción con vida comercial O sencillamente porque a ti te gusta Porque tú quisieras hacerlo Porque hay muchísimos artistas que hacen una producción musical Sabiendo que es popular y que tiene vida comercial Y también ese mismo artista puede hacer un trabajo que sabe que no es comercial Por ejemplo en el caso de la selección de poemas Sí, yo pienso que la mercancía que no se vende es la que no se coloca en el mercado Las sociedades Estas canciones, estos poemas que yo he musicalizado Muy bonitos de poetas interesantes de nuestro país Y que merecían ser musicalizados porque generalmente nadie lo hace Se han vendido tanto Que ahora en estos momentos tú no encuentras en ninguna tienda En ninguna parte un solo caseta Una Un ejemplar Lo que ves ha dicho que para ti tiene posibilidad Seguro, seguro Es un público interesante Es un público grande Es un público que no la copia Que compra las originales Tal vez no es tan grande como el que consume merengue Como el que consume salsa Pero ese público consume Y es un público muy bueno para los artistas Porque nunca renuncia Es un público que no se fija en las modas En lo que está sonando ahora Sino que prefiere la calidad en cualquiera de los momentos Lógico, sí ¡Suscríbete al canal!